Así va, el Suena Top 10 de Suena Mi Tierra. Número 10 Número 9 Número 8 Número 7 Pues mi secreto solo es disfrutar sin pretender Soy muy rico porque a mí nada me falta Y es que la vida me enseñó a valer por lo que soy Este es un recomendado Por lo pronto prende el radio, canta y baila sin parar Que Colombia está sonando de la montaña hasta el mar Por lo pronto prende el radio, canta y baila sin parar Este es un recomendado Este es un recomendado Suena Top 10 Número 6 Caricias de luz, caricias de paz, caricias de flor Eso es el amor Y caricias de miel, caricias de mar, caricias de dos Caricias con... Número 5 Un cisne más blanco Que un copo de nieve En un limpio lago tenía su mansión Número 4 Número 3 Número 2 Y si más me sumerjo Más profunda es tu canción Hay color Para pintarte en mi lugar Suena Top 10 Número 1 Me da soberbia tu mentir Ya no resisto tu insistir Tiempo pasado no lo sé No lo recuerdo Suena Top 10 De Suena Mi Tierra Más andinos Más colombianos Domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía A través de Folclor Radio Creemos en lo Nuestro